hola qué tal bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les muestro un unboxing de todo lo que me llegó de la marca temu es una aplicación en la cual pueden pedir cosas que de verdad me quedé fascinada con toda la variedad de cosas que tienen para el hogar tecnología ropa y muchísimas cosas y aproveché para pedirle a mi esposo que fue día del padre algunas cositas y es lo que vamos a revisar molillo está alfateando que no sea nada peligroso en muchas cajitas que me llegaron de esta bonita aplicación es más sencillo que ustedes descarguen la aplicación para que tengan más facilidad a la hora de manejarla que si nada más la buscan pues en el buscador lo primero que voy a abrir es esta bonita funda para mi nuevo teléfono que está súper asterica hay muchas y de muchos colores pero sobre todo sobre todo y lo más importante económicas económicas aquí les voy a poner cuánto me costaron cada cosa y aparte tienen que aprovechar porque cuando descargan la aplicación les aparecen los descuentos que realmente tienen las cosas esta funda me costó 24 pesos entonces hay cosas realmente muy económicas que pueden utilizar hasta para negocio miren yo aquí emprendiendo cosas padres hay cosas muy bonitas que sinceramente yo no he encontrado en otro lugar y si están cosas que dices mira esto donde lo encuentro súper asterica yo saben que soy fan de comprar en línea y en mercado libre he buscado muchas cosas y la verdad si me ha fallado aquí de verdad hay demasiada demasiada variedad cosas para la cocina para el baño organizadores cosas desde muy económicas hasta cosas que dice son precio el precio está bien por lo que estoy comprando esta cajita de acrílico la pedí para el baño ya después les mostraré cómo la pongo está bonita de buen tamaño está esa me costó 70 pesos aproximadamente 80 pesos que también creo que es muy buen precio ese control de xbox que estuve buscando en mercado libre estaba más carito la verdad aquí me costó como 600 pesos para hacer un control de xbox inalámbrico la verdad está bien y también quise probar cosas como de terno tecnología para que los chamacos que para el marido que también funcionen y que es que sean o sea probarlas para decirles si son viables y son confiables o no también pedí estas estos aros de decoración que me parecen súper bonitos estuve buscando y están caros aquí tienen descuento y me encantó la calidad de verdad el tamaño yo piense que iban a ser más pequeños pero están grandotas estos aros y están muy bonitos tienen demasiada variedad de cosas en decoración que me quedé fascinada sorprendida este yo quiero trabajar todo el año con temo y si no y si no sinceramente se va a andar pidiendo varias cosas porque está muy padre también quise pedir este vaso que es la imitación del stanley y me gusta mucho hay en diferentes colores está grandote muy muy práctico para estar tomando agua y pues muy bonito también que como que siempre a las que somos fans de los vasos y de las tazas y de cosas sabemos que nos encanta traer un vaso bonito y es la súper opción el original está en mil y pico y este está en 300 pesos me parece es una muy buena opción y la verdad es de muy buena calidad también pedí este esta lámpara inalámbrica ya saben que yo sí soy fan de las cosas inalámbricas que puedas poner sin instalación en con obra y de estar rascando y nada entonces esta me encantó recal recargable para cuando en mi rancho se vaya la luz pues ya también tengo una solución tiene esta parte con con el imán para poderlo colocar en la pared y viene con el cable para poderlo adaptar a cualquier cargador lo dejas cargando hasta que se apague la luz roja y listo también tiene una cinta doble cara que podemos colocar en cualquier lugar si tu pared es porosa como la mía que están viendo no pega tan bien así es que una solución es ponerle no más clavos y ya pega bien en el lugar donde la quieras poner algún closet hasta la alacena algún lugar que necesite luz y que no quieras hacer instalación eléctrica real pues ya nada más colocan una así y queda súper bien gira un poquito se mueve un poco como pueden ver y se pega con el imán súper práctica tiene tres tipos de luz también eso me encantó ahorita les voy a mostrar mejor y pues este este vaso también tiene su popote bien padre lo voy a utilizar solamente para para agua que realmente es la función pero no sé si han visto vídeos acerca de estos tipos de vasos o con este tipo de vasos se me hacen muy muy bonitos de verdad ya tenía muchas ganas de uno quería uno para el 10 de mayo pero no había encontrado opciones económicas de verdad aquí está muy padre y aparte aparte pueden encontrar este el descuento aquí les voy a dejar el código de descuento del 30% que tienen con mi código de descuento y con un link que les voy a dejar en la caja de descripción para que tengan aún más descuento que lo que tiene la aplicación entonces sale súper conveniente comprar así y comprar así como les doy hasta la idea para hasta para negocio o para ahorrarse mucho en en cosas que quieran para su casa es algo que no te ofrecen otras aplicaciones creo como pues como un mercado libre que es algo que podemos comprar siempre o amazon amazon te da tiene otros privilegios pero creo que está de verdad es una muy buena aplicación en cuestión de la tecnología el control sirvió perfecto el reloj se lo quita mi esposo para hacer este vídeo y mostrarles que si está muchísimo mejor que el mío que el mío que me compré en mercado libre todos los links de todos estos productos se los voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo para que nada más le den y listo vayan hacia hacia allá como pueden ver molly está aquí atenta lo que les estoy enseñando este vinil lo voy a poner luego les hago el vídeo de dónde lo voy a poner está súper padre muy económico este me costó 70 pesos y creo que trae tres metros algo así entonces está están las cosas económicas económicas y bonitas esta funda con les digo me quedó sorprendido dije 24 pesos o sea obvio la voy a querer obvio la necesitas a como para estar cambiando las fundas como que de repente ahí me comino y esta funda o sea la verdad están económicas como para como para poder tener unas dos tres opciones de fundas y vienden de muchos modelos de muchos modelos de teléfonos y muchos modelos o sea tienen de verdad muchísima variedad tardan las cosas en llegar aproximadamente 10 días no son ni dos semanas y en la aplicación puedes checar en en la onda de tu envío y miren aquí les muestro cómo están la luz que si cambia a tres tonos diferentes esta lámpara me costó 158 pesos me parece o 130 y algo aquí les voy a dejar todos los productos que compré te vas a la aplicación y es más fácil también crear tu cuenta y tenerla en el teléfono también te avisa de ofertas o si tus cosas se van a ir terminando como en cualquier aplicación así de compras miren yo les estoy enseñando mis favoritos que yo aquí tengo 54 o 64 favoritos algo así de todas las cosas que quiero comprar miren hay ropa súper económica brochas aquí cosas como de para maquillaje esa cosmetiquera que también me parece muy bonita 52 pesos y te aparece el precio real y el descuento diffusers viniles tazas súper astérico bien bonitas que la verdad se me hace muy muy buen el precio 200 pesos estos aros que les dije de decoración lo que pedí algunas cosas que quiero comprar lo que pedí o sea como se ve la aplicación si te llega así accesorios de cocina vasos esas cosas para kleenex cosas o sea yo estoy aquí mis favoritos de cosas que me encantaron de la aplicación y que seguramente me voy a pedir faldas una falda satinada bien bonita un vestido súper bonito esta bolsita estas chanclitas hay cosas bien económicas tenis hasta tenis bien bonitos miren hay unos tenis bien padres sudaderas bien astérico que se me hicieron económicas 211 pesos y más mi descuento ahí hagan sus cuentas este conjuntos de ropa también se me hace bien bien padre la aplicación con todo lo que maneja y las cosas que manejan como que si son si son bonitas o sea si si viene como viene la imagen si te llega que es algo con que tenía la duda y como en otras aplicaciones también te muestra las referencias fotos reales de clientes que han comprado y pues lo que les ha llegado fotos reales pueden encontrar un montón de cosas de organizadores y les se meten en uno pues le salen un montón de organizadores y el ejemplo de cómo los pueden utilizar también les aparece como les digo aquí yo les estoy mostrando todos mis favoritos que son como cosas como para la cocina del hogar esos organizadores que también me quiero pedir para el refri que ya ven que les había mencionado que quería algo como para el refri está súper bien estos ropa como esta blusita como de yoga dice también muy económica me parece 126 pesos más se me hace muy económica y como les digo ya confío en la calidad de lo que me de lo que llegó y tienen mucha más ropa como que también de mi estilo luego me dicen es que donde compran las cosas aquí pueden encontrar lámparas sin lámparas cosas como para hacer ejercicio que esas también me llamó la atención de 900 pesos que realmente si están haciendo otras aplicaciones o sea tienen este costo aquí tienen descuento y cuesta 543 entonces si es conveniente tienen mucha variedad de colores modelos estoy realmente sorprendida realmente muy sorprendida con la aplicación y con la variedad de productos que ofrece estos zapatos los había visto solamente vía farfetch están súper carísimos de parís y miren aquí es como que el dupe este y están están en 700 y algo y si si había visto algo así en mercado libre y aquí miren están en 200 y algo sudaderas lentes lámparos o sea de todo para que toda tu vida la romantices y sea una vida asterica una vida beige que a mí me encanta de verdad esta lámpara que no se tienen que instalar pero si se conecta a la luz y esa la quiero para la cocina miren hay negra blanca a me encanta me encanta me encanta me encanta y de verdad hay muchas opciones hay muchas opciones muy padres este que no le recomendaría que ni siquiera hubiera trabajado con la aplicación si no me hubiera enamorado cuando la revisé como les digo como que de todo hay cosas de decoración lámparas recargables esta me gustó para los niños eslabones bandejas espero les haya gustado muchísimo este vídeo les haya ayudado a darse una idea de dónde encontrar cosas padres y funcionales para la casa y funcionales para nosotras mismas a veces no encontramos a mí me ha pasado que no encontramos dónde y creo que está la solución perfecta para encontrar cosas muy bonitas estéticamente y funcionales que son realmente como vienen en la aplicación está súper recomendable esta aplicación estoy muy enamorada de ella y no se los estoy estaría recomendando si no no hubiera comprobado la relación precio calidad de todas las cosas que me llegaron y que me van a llegar para hacer más vídeos de decoración que próximamente pues ya van a ver dónde pongo todo esto no olviden compartir mucho el vídeo suscribirse activar la campanita utilizar mi código de descuento por supuesto y ahora sí nos vemos en el siguiente bye